Bueno, vamos a compartir pantalla nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de esto del doctor Florencio Escardó, de lo impresionado que quedó cuando vio a estos bebés, que yo les decía, alimentándose, tratando de ver cómo llegaban a esa mamadera que colgaba para recibir su alimento, ¿no? Entonces, cuando él llega al hospital de niños, es el que, en su sala, solamente en su sala, primero se permitía que la mamá entrase a quedarse con estos niños cuando estaban internados. Dice que para esa época fue un revuelo, porque decían, las madres se agolpaban en la puerta del hospital queriendo que todos sus niños fueran a la sala de él, porque era el único, y lo criticaban mucho, porque dicen que las madres comían la comida de los bebés, de los chicos, que las madres tiraban algodones en los baños, que eso se había convertido, decían, en una villa miseria. Pero a él no le importaba, porque él sabía que era el mejor modo de cuidar a esos niños, de llevarles, de ayudarlos a sanar, de ayudarlos a curarse, ¿no? Y fíjense, fíjense la frase tan actual, ¿no?, del doctor Escardó, el miedo y el abandono enferman mucho más que las bacterias y los virus. Y el uso indiscriminado de la televisión es el opio de los pueblos con reparto a domicilio. A mí me impresionó esta frase del doctor Escardó, y por eso quise traerla a esta charla de hoy, ¿no? Él era una persona muy interesada por hacer grandes cambios, sobre todo en la pediatría, ¿no? Él llega a ser decano de la Facultad de Medicina, vicerector de la Universidad de Buenos Aires. En ese momento, él es quien permite el ingreso de las mujeres al Colegio Buenos Aires y al Colegio Carlos Pellegrini. O sea que realmente ha dejado una gran huella, ¿no?, en nuestro camino este médico. El farmacéutico, el doctor Méndez, conocía también a María Luisa Pastorino, de quien no encontré fotos tampoco, pero era una médica psiquiatra, homeópata, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Internacional, autora del primer libro sobre flores de Bach, editado en Argentina y prologado por el doctor Florencio Escardó en 1987. El doctor Méndez, amigo de Florencio Escardó, le comenta sobre estas flores. Él estaba preparando un trabajo sobre terapias a otras terapias alternativas. Él ingresa la psicología al Hospital de Niños, él funda la primer residencia en psicología clínica en el Hospital de Niños. ¿Por qué? Y en ese momento comienzan a atender allí asistentes sociales y psicólogas. Cosa que no existía hasta que él lo lleva al Hospital de Niños. Por eso creo que fue un gran innovador en la medicina. Escribió muchísimos libros, participaba en programas televisivos, ¿no? Formaron junto a su esposa, Eva Giverti, una escuela para padres, una sala donde también hacían terapia de grupo. O sea, ha sido un gran innovador. Conoce el tema de las flores de Bach y la llama la doctora María Luisa Pastorino. ¿Por qué? Porque ella había estado haciendo un estudio en Inglaterra y escuchó de las flores de Bach y fue hasta Wallingford, donde está el centro Bach, tomó un curso allá en Inglaterra y trajo su conocimiento y empezó a utilizar las esencias florales en Argentina. Entonces cuenta que cuando lo llama el doctor Escardó, ella queda como un poco asustada. ¿Qué me va a decir, no? Pensando que por ahí le va a decir, ¿cómo está usted utilizando esto, no? En sus pacientes. Y es todo lo contrario. Él le dice que ella tiene que escribir un libro sobre esto. Que era importante que esto se conociera en Argentina. Y él le hace el prólogo de este primer libro, La medicina floral de Edward Bach. Yo tengo una fotocopia de este libro. No sé si hoy por hoy sí consigue. Pero si en algún momento lo quieren, lo fotocopiamos. Es algo muy sencillo. Incluso ella toma ejemplos del libro de Philip Chancellor, que yo les hablé cuando hablamos de mensaje sintomático, donde ahí contaba cómo atendía el doctor Bach, cómo atendía Nora Wicks. Y eran historias muy cortitas, muy simples, pero muy importantes de sanación. Cómo utilizaban las esencias florales, ¿no? Un libro sencillo, pero interesante. Y es el primer libro que se edita en Argentina sobre esencias florales de Bach. Mira, yo tengo ese libro y no sabía que era el primero. Lo tengo de casualidad como tengo otros libros. Yo también, lo tengo de muchos años. Yo también. Igual que tengo el de Nora Wicks y uno de Julian Barnard que lo había comprado en un lugar que lo regalaban prácticamente, ¿no? Y hoy son joyas. Son joyas. Igual que el libro de Philip Chancellor. Claro. Se fue el primer libro que se escribe por los años 70, ¿no? Yo ese lo quise conseguir y no lo conseguí. Yo tengo la fotocopia, Claudia. Claudia, cualquier cosa la leperiza a los chicos. Dale, dale. Imagínense que de acá después surgieron personas que se prepararon con ellas, conocieron decencias, viajaron y continuaron difundiendo la terapia floral en nuestro país, ¿no? No puedo dejar de nombrar a quien fue mi maestra y le guardo sumo respeto y cariño a Bárbara Espeche, porque realmente yo trabajé 12 años con ella y hoy no estaría acá si no hubiéramos estado juntas, ¿no? Ella hizo también un gran trabajo, Claudia, hacer lo mismo, que al día de hoy lo siguen haciendo, ¿no? Y muchos más, y muchos más. Pero así es como llegó la terapia floral a nuestro país. Pero claro, a ver, cuánto ha cambiado, ¿no? El mundo, los problemas que se presentan hoy en una entrevista floral, ¿no? Hoy es difícil que alguien venga al doctor Bache, le iban por ahí por una dolencia puntual, y ahí quedaba el tema, ¿no? Pero hoy por hoy a nosotros nos vienen así, ¿no? Por problemas de salud, por problemas laborales, por problemas de los niños. Hoy muchos niños están tomando esencias florales, problemas vinculares, problemas de pareja, ¿sí? Y bullying, hoy por hoy hay muchísimo bullying en los niños, y problemas de aprendizaje, ¿no? Hoy es uno de los, yo dije, vamos a tomar algunos de los temas que nos llegan comúnmente a la terapia floral, ¿no? Pero en realidad, hoy cuando una persona viene a la consulta, viene con un abanico de temas que uno dice, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo, no? Y así nos fuimos dando cuenta, a través de los años, que bueno, que las flores de Bache son elementales, son básicas, es un legado que nos ha dejado el doctor Bache, que al día de hoy no existe un modelo igual al de él, pero que bueno, que había que seguir creciendo en la terapia floral, ¿no? Que había que seguir investigando, y es así como han surgido elaboradores actuales, que todos siguieron el camino de Bache, todos ellos empezaron conociendo las flores de Bache, ¿sí? Y ahí tenemos, bueno, Julian Barnard, quien continúa elaborando las esencias florales, como lo hace el doctor Bache, ¿no? Este guardián de las flores de Bache, como digo yo, porque las hace con un respeto y con un amor, que uno lo nota al tomar una esencia, ¿no? Richard y Patricia, de las Flowers in Services de California, que le han puesto a sus esencias un toque diferente, ¿no? Esto de trabajar estas heridas del alma, quizás han buscado más un poco la parte psicológica, de cómo se llevó a esas personalidades de las que habla el doctor Bache, ¿no? Todo desde un lugar, la verdad, espiritual, amoroso, que cuando uno toma sus esencias y cuando damos las clases de sus esencias uno se va enamorando de ellas, ¿no? Después también surgió Ian White, también todos ellos por Richard y Patricia por los años 70, Ian White por ahí por los años 85, 87 también, ¿eh? Bien, quien también tiene este sistema australiano conocido como flores de Bache, que sabemos que son flores, que yo digo, son como el padre, prácticas, rápidas, ¿no? Uno trabaja con estas esencias y ve enseguida cómo surgen los cambios emocionales y los cambios físicos. Luego llegó Andrés Cortes, también en una época muy similar a la de Ian White, por los años 84 creo que empieza Andrés Cortes. Y bueno, ¡ay! Esperen que silencio, chicos, porque... No sé si me ha escuchado un teléfono. Perdón. No sé si me ha escuchado un teléfono. Andrés Cortes, ¿no? Que, a ver, yo digo que Andrés ha tomado todos los elementos de la naturaleza para ponerlos al servicio de la humanidad, ¿no? Para esta sanación, no solo de la humanidad, sino también para esta sanación planetaria, ¿no? Esto que, esta activación de aguas que hacemos con las esencias de delfín, ¿no? Esta limpieza planetaria que es su mayor aspiración, ¿no? Y bueno, también tenemos a Neide Margonari, de quien, bueno, no conozco tanto, y sé que sus esencias son maravillosas y que tienen un toque muy espiritual, ¿no? Y bueno, son dentro de América el mejor referente como elaboradora floral, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero contarles hoy? Perdóname, Neide, la última que mencionaste, ¿de qué sistema es que no la conozco? De Saint Germain, Claudia. Yo con ella tuve una experiencia muy, muy así extraña, ¿no? En un congreso en Portugal, yo había ido porque quería conocerla a ella, de un congreso que organizaba Andreas Corte, y el día anterior estábamos en el hotel, y paso por el pasillo y una señora me dice hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces yo le contesto, muy bien, pero no te conozco. Y me dijo, yo soy Neide Margonari, trabajamos juntas en otra vida. Me dejó helada, me dejó helada, me dejó helada. Y hablaba estos días con su hija, que es la que hoy da los cursos, y ella decía, mi mamá es muy así. Me contaba buenas historias, que ya les contaré cuando veamos cursos, pero de haber sanado a una persona a través de un sueño. Bueno, por eso digo que ella tiene este toque tan espiritual, ¿no? Así que ahí quedó, y bueno, hoy siempre sus esencias me encantaron, y bueno, y este año vamos a empezar a conocerlas más en profundidad. ¿Ella de dónde es? Ella es de Brasil. Ah. De Brasil. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy, no? Es contarles esto, a ver, hoy los terapeutas, nosotros, los terapeutas florales de este siglo XXI, tenemos que ser diferentes. Hoy, cuando viene una persona, nos viene con muchísimo dolor, con muchísimo sufrimiento, con muchísimas historias. Entonces, a todo esto que hablaba el doctor Bach, de no criticar, de no juzgar, de tener compasión, de dar un mensaje de esperanza, tenemos que sumar otros temas. Tenemos que hoy, cuando tenemos una persona enfrente, un consultante, a ver, vamos a ayudar a alguien a liderar un proceso de autosanación, un proceso de autoconocimiento, y explicarles, explicarles, que no vienen a tomar flores, que las flores no son parchecitos que vamos a ir poniendo, que vienen a ser un proceso terapéutico. Esto es algo que los terapeutas de este siglo tenemos que entender. Por eso me encanta que estén ustedes, porque sé que son personas que le han puesto a la terapia floral la pasión, el amor y el deseo de que esto siga creciendo, pero creciendo como terapeuta, dándole a la terapia floral, esto que digo siempre, este prestigio que le corresponde. Porque en realidad, hoy que se habla tanto de que el cuerpo grita lo que la boca calla, sabemos que todo depende de lo emocional, y que las esencias florales nos van a ayudar en ese plano. Bueno, deberíamos estar trabajando al lado de los médicos, ¿no? Como era el sueño, bueno, Bach decía que los médicos del futuro directamente no iban a hacer estudios ni radiografías, que iban a escuchar a la persona y que con eso le iban a sanar. Hoy sabemos que la alopatía es necesaria en muchos casos, pero que acompañada por la terapia floral es maravillosa, ¿no? Entonces nosotros, como terapeutas florales de este siglo XXI, tenemos esta misión de hacer un cambio, de llevar a la terapia floral a ese lugar, de que llegue a ser realmente la medicina del futuro. Por eso es que les preparé un decálogo del terapeuta floral del siglo XXI, para que no nos olvidemos que a esto que nos dejó el doctor Bach tenemos que agregar esto a la terapia floral, el llevar a la persona a un conocimiento interno, a que puedan desarrollar ese observador interno para poder cambiar, para poder hacer grandes transformaciones emocionales que lleguen de ahí a lo físico. Entonces, en este decálogo primero vamos a empezar con Bach, no juzgar ni criticar, dar un mensaje esperanzador. La gente está muy desesperanzada, muy triste, muy angustiada. Fíjense cómo en esta época tenemos tanto ataque de pánico, tenemos tantas crisis de ansiedad, tenemos tanta patología como diabetes, hipotiroidismo, temas cardíacos. A ver, a ver, llevemos un mensaje esperanzador. Eso no lo podemos olvidar nunca. Escuchar con paciencia, con atención, el relato del consultante. Porque a veces ellos mismos están diciendo lo que les hace daño, lo que los enferma, lo que les duele, y no se escuchan, no se dan cuenta. Tener empatía con el sufrimiento del otro. Utilizar un lenguaje cálido, afectuoso, adecuado al consultante. Un día me dijo un alumno, yo tomo la esencia del loro, Mabel, cuando atiendo. Digo, ¿por qué el loro? Dice, porque yo quiero hablar el mismo lenguaje que la persona que viene a la consulta. Y a mí me ayuda. Y dije, qué maravilla, ¿no? Qué bueno que te ayudes con esta esencia. Algunos por ahí lo pueden hacer en forma innata, pero otros se pueden ayudar con la esencia. No tener prejuicios. Hoy estamos llenos de prejuicios. Por favor, explicar al consultante el proceso terapéutico de transformación de la terapia floral. Esto es fundamental en este momento. Que la gente comprenda que esto es un proceso. Ayudar al consultante a desarrollar su observador interno. A estar atento. Esto que digo yo de este Chet Nat Bad, ¿no? A ver, darse cuenta. Otra vez la misma situación. ¿Qué hago? ¿Cómo la resuelvo? ¿Puedo? ¿No puedo? Si no puedo, no me castigo. Pero me di cuenta que no pude. La próxima quizás pueda. Poder ser objetivo en la entrevista floral. Esto que hablamos siempre de la contratransferencia, ¿no? De cuando uno está con familiares, con amigos, que es muy difícil ser objetivos. Entonces, en ambos casos, poder delegar, darle a otro colega, a otra terapeuta que los pueda atender. Y dejar de lado nuestro ego personal. Por favor, no somos mejores que nadie. Tenemos un conocimiento con el cual podemos ayudar a un par. ¿Sí? Entonces, hoy, ¿qué les proponía? ¿Qué les propongo? ¿Qué les voy a proponer? Esencias para los terapeutas florales. Para nosotros. ¿Sí? Primero, Flores de Bach, por supuesto. Y en Flores de Bach tenemos que pensar, bitch, ser tolerantes, ser comprensivos del dolor ajeno. Impatience, para tener la paciencia, para escuchar al otro, para comprender al otro, para dedicarle al otro el tiempo que necesita. Y Rockwater, porque para mí es fundamental. No debemos ser terapeutas rígidos. Tenemos un... Estamos viviendo una época diferente. Entonces, esto de que si puse seis esencias, si puse cinco, si puse tres, si puse... Por favor, por favor. ¿Qué cuántas gotas de brandy? ¿Qué cuántas veces la toman? Por favor. No terapeuta en Rockwater, por favor. Y California. Y acá me gustó esta esencia, Lady Mantle, que es una esencia de California, del set de la Range of Light. Es una esencia, es una flor de color verde que crece pegada a la tierra, pero que en esas hojas y en esos pétalos guarda el agua del rocío. Cuando vamos a California, Patricia Kaminsky nos hace mojar las manos, nos hace sentir esa energía y trabajar con un compañero, porque es una planta que usaban mucho los alquimistas, porque decían que tiene un gran poder de sanación. Y cuenta, Patricia, que es la esencia, que deberíamos tomar todos los sanadores para conectarnos con esa energía de sanación que viene de la tierra, que viene de la planta. Porque cuando estamos hablando de una esencia, de una flor, no nos quedemos en la parte solamente técnica, de esta flor sirve para, sino que así como el jardinero, ¿no?, tiene esa mano especial, ese dedo verde para trabajar el jardín, nosotros tengamos esta conciencia de la naturaleza, de las plantas, para darnos cuenta que estamos dando una esencia de un ser vivo de la naturaleza, de una planta, conectarnos con esa energía de sanación de la naturaleza. Deberíamos tomarla en realidad todos los terapeutas para conectarnos con esta sanación, con esta capacidad de sanación que viene desde la tierra. Y el Osartuli, una esencia que tendríamos que tomar todos para poder tener empatía con el sufrimiento del otro, para poder ponernos en el zapato de la persona que nos viene a consultar. Ustedes van a ver que vienen personas y por ahí le cuentan algo simple, vienen con mucho dolor, ¿no? Y uno dice, pero por esta tontería. No, no, no es una tontería. Para ellos es algo importante. Esto que a veces dicen, ay, viene porque se le murió el gato. ¡Oh, el gato era su hijo! Entonces, poder ponernos en el zapato de esa persona que viene a la consulta. Y me gustó ponerle Slatspur, la esencia del liderazgo, porque desde nuestro lugar de terapeutas florales estamos liderando un proceso de sanación. y para liderar ese proceso de sanación, que lo podamos hacer desde un liderazgo sano, natural, entusiasta, carismático, para que el otro realmente se comprometa y se entusiasme con la terapia. Y esto es fundamental en nosotros como terapeutas florales, porque las flores tienen un efecto maravilloso, pero nuestra palabra también. Y hoy por hoy la gente necesita mucho de nuestra palabra, de una palabra de aliento, de una palabra de esperanza, de una palabra de empuje. Vamos, te voy a dar las flores, vas a salir adelante, vos podés. Entonces, Slatspur, para quienes por ahí les cuesta un poco más, es una esencia excelente para que se puedan poner en ese lugar. Me parece fundamental para los terapeutas florales de este momento donde la gente viene con muchísimos temas de angustia. Hubo en este momento mucha gente que perdió seres queridos, que perdió no uno, dos seres queridos, uno tras otro, mucho sufrimiento de estar aislado. A ver, tenemos que nuestra palabra para esta terapia es fundamental y Larkspur nos va a poner en un lugar diferente. Tres esencias de California que me parecieron maravillosas. Vamos a ver Yanguay, ¿qué nos trae Yanguay? Freshwater mangrove, prejuicios, los prejuicios mentales que los terapeutas también los tenemos. No me van a decir que ninguna tiene ningún tipo de prejuicio, que si viene este que se dedica a esto, que hace lo otro, que como viste, que como es, que como habla, que el color, que no el color. A ver, a ver, quitarnos los prejuicios, atender a los demás sin ningún tipo de juicio previo, sabiendo que es un ser humano que está sufriendo, sea cual sea, su religión, su inclinación política, en este momento de la grieta, que viene alguien que opina distinto que yo, a mí me ha tocado, es un ser humano que está sufriendo, por favor, saquémonos los prejuicios, no porque este es kirchnerista, no porque este es macrista, no porque este es peronista, no, por favor. Y bueno, en eso, otros con los colores, que porque es morocho, que porque es blanco, que porque es católico, que porque es judío, por favor, sin prejuicios, viene a nosotros un ser humano que está sufriendo, sea, del color que sea, la raza, la religión, y el partido político que sea. Y Sidney Rose, yo siempre digo que si Bach estaría vivo, hubiera encontrado esta esencia. La esencia que yo cuando digo palabras claves, digo el orgullo, la omnipotencia, la prepotencia, la esencia para darnos cuenta que todos somos parte de esta unidad. Que todo lo que hago contra el otro, lo hago contra mí. Y lo hago contra la unidad. Que tenemos que ponernos al servicio de la humanidad. Siempre les muestro que cuando yo miro esta flor, este centro de esta flor, a mí me parece como el mundo sostenido por varias manos, ¿no? Y digo, la esencia para la unidad planetaria, para darnos cuenta que todos somos parte de esta unidad, que esto lo vamos a cambiar desde el amor, y que desde mi humilde lugar, mi pequeño lugar, voy a estar haciendo un aporte al universo. El otro día, no sé si fue el día del profesor, que circuló un video del colibrino en un incendio, que todos los animales del bosque se iban, creo que lo mandaste vos, Mayra, y el colibrí iba y venía, iba y venía, y lo que hacía era ir tomar agüita y llevarla al incendio, ¿no? Entonces, cómo él sentía que desde ese pequeño lugar estaba haciendo su aporte. Lo mismo es Sidney Rose para nosotros. Desde nuestro pequeño lugar, aunque nos parezca que no, estamos haciendo un gran aporte a la humanidad, ayudando a otro ser humano que está sufriendo. Así que Sidney Rose me parece una esencia maravillosa para todos nosotros como terapeutas. Y Pink Flanenflower, otra esencia, ¿qué trabaja esta esencia? La gratitud. El amor y la gratitud para los niños que no se les cierra el corazón y para los grandes que lo abramos al amor. Gratitud. Yo creo que es la palabra que tendríamos que mencionar todas las mañanas al abrir los ojos. Estamos vivas y aparte de estar vivas, las que estamos hoy aquí juntas celebrando este día, estamos haciendo lo que amamos, lo que nos apasiona. ¿Qué más podemos pedir? Estamos vivas y esto de este guay love, ¿no? Sintiendo que uno está haciendo lo que quiere su alma. Esto me parece para mí fundamental para un terapeuta floral. Porque si un terapeuta floral no vibra en esta energía y lo que transmite al otro es diferente. Es muy diferente. Entonces Pink Flanning Flower me encanta no solo para los niños, me gusta para nosotros, para los grandes, para mantener este corazón abierto y estar conectados con esta energía de gratitud. ¿Sí? Y acá les voy a nombrar algunas florcitas de Saint Germain. Para lo cual me ayudó Talita, que hablamos, la hija de Neide, que hablamos el otro día y yo le dije, mirá, yo miré algunas esencias tuyas que me encantaría incorporar, quiero saber si realmente no estoy equivocada y ella me ayudó con una que yo no había visto y dos que yo ya había elegido. Esta es la esencia para trabajar la intuición. Yo creo que nosotros como terapeutas indica, yo no sé bien cómo se pronuncian chicas, pero indica, es como las de Bush, yo no las pronuncio perfectas, pero sabemos cómo se escriben y bueno, y después veremos bien cómo se pronuncian. Trabaja la intuición, el poder ver lo que no está a la vista, lo que está oculto, lo que está detrás de la apariencia. Y nosotros como terapeutas necesitamos tener desarrollada esta intuición, porque a veces nos pasa que nos damos cuenta que nos están diciendo una parte pero que hay algo más. Y hasta a veces cuando tenemos desarrollada esta intuición nos aparece una esencia y uno dice ¿y por qué me viene este nombre? Y cuando uno empieza a preguntar en base a lo que trabaja esa esencia es porque esa persona la necesita. Entonces esta esencia me pareció importantísima, decía Talita, es una esencia que tiene que estar en el terapeuta, es una de las herramientas que tiene que tener todo terapeuta floral, estar conectado con esta intuición, esta intuición que va a proporcionar una mirada diferente, una mirada más profunda de la persona que tengo en consulta. ¿Sí? A ver, ¿qué es la esencia de San Germán se puede dar junto con las de Bach? Se pueden dar con las de Bach, ellos dicen que de estas esencias se ponen dos gotas. Yo cuando lo experimente les contaré si dos o cuatro, porque nosotros acá estamos medio complicaditos, ¿no? Creo que Brasil también, pero bueno, ellos de todas maneras, yo miraba ayer en la televisión que hubo un corte de tráfico, se bajaron, se pusieron a jugar a pelota, digo, qué maravilla, siempre le ponen alguna cota de alegría, ¿no? Y dije, qué maravilla, ¿no? Pero bueno, esta esencia amigdalis, una esencia amigdalus, perdón, para trabajar actúa en el sistema límbico, justamente, que es el centro de las emociones y los deseos, es una esencia para transmutar la sombra del ego, una esencia que la lleva a la persona a su aspiración más elevada desde el punto que no dejarse llevar por los deseos, promueve una elevación vibratoria para que uno actúe más acorde a lo que quiere su alma sin ser desviado del camino por estos deseos que pueden aparecer, que a veces estos deseos son como prisiones de una ilusión, ¿no? Porque de repente uno está, por ejemplo, los terapeutas florales, ¿no? Nosotras, con la ilusión de lo económico solamente, sí, lo económico tiene que funcionar, por supuesto, no podemos trabajar gratis, pero si yo pongo en esto la intención del amor en vez de la intención del dinero, probablemente me va a ir mejor. y de esto se trata esta esencia, de poder transmutar esos sentimientos de ansiedad, de deseos que muchas veces nos sacan de nuestros, de nuestra, no sé si vocación, sino de hacer lo que quiere nuestro alma, de nuestra misión del alma, ¿sí? Así que me pareció una hermosa esencia para trabajar la codicia, por ejemplo, que era de esto de lo que hablaba el doctor Bach, ¿no? Cuando decía que la codicia espiritual iba a ser la peor codicia del futuro y hoy estamos en la codicia espiritual. Entonces que hagamos de esta profesión que salga desde nosotros desde el lugar del amor, desde el verdadero lugar que lo queremos hacer, dejando de lado nuestros deseos personales, ¿no? Poniéndonos al servicio de nuestra tarea, de esta misión del terapeuta floral. Y Begoña, este tiene un nombre sencillito, chicas, ¿eh? Begoña. Begoña que es la esencia que conecta nuestro yo inferior con nuestro yo superior, ¿no? yo digo, ¿no? Fíjense la forma, ¿no? Arriba y abajo es la conexión, la conexión para que hagamos, para que encontremos desde lo más profundo de nuestro ser cuál es nuestra misión, es realmente este trabajo el que tengo que hacer. desde esta conexión con mi ser superior, poder encontrarme con mi oráculo interno, ¿no? ¿Es este mi camino? ¿Es esto lo que realmente quiero? ¿Es esto lo que realmente quiere mi alma? Entonces, fíjense, despertar la intuición, corrernos del ego y hacer realmente lo que quiere nuestro alma. me parecieron tres esencias maravillosas para nosotros como terapeutas florales. ¡Qué fuertes, ¿no? Sí, totalmente. Y vos sabés que de lo poco que estoy mirando son esencias que actúan así, son muy fuertes y con esta cuestión tan espiritual, ¿no? Por eso dije ¿cómo? Siempre tenemos que ver al padre de la esencia ¿cuántas esencias son? 90 ¡Wow! No te asustes, no te asustes, no te asustes, es conocerla, es conocerla, después elegiremos, pero ellos tienen un método distinto, ya nos van a instruir, yo bueno, ya estoy empezando a aprender para poder transmitirles, tienen unas esencias combinadas muy lindas también, pero bueno, yo la escuché hablar, bueno, cuando la escuché a Neide, que me quedé helada en ese momento, pero bueno, no pudimos trabajar juntas, yo dije, trabajamos en otra vida, en esta, en algún momento llegará, y bueno, llegó ahora, para el Día del Terapeuta Floral, este encuentro con las flores de Saint Germain, y escucharlas hablar es, tiene una forma muy especial, les va a encantar, y mucha gente me escribió para felicitarme, para decirme que me iban a encantar, que son esencias preciosas, así que las iremos descubriendo, estas tres me encantaron, me encantaron. y bueno, y llegamos a FIES, otro sistema que saben que lo amo, y una esencia que nosotros como terapeutas creo que también necesitamos tener, que yo siempre les digo, hoy no pude encontrar acá, llegué a las corridas, una esencia de delfín cerca nuestro, esta esencia que nos conecta con el amor, con la alegría, con la alegría, porque el terapeuta tenemos que vibrar con la alegría para poder transmitirla al otro, más allá de nuestras historias personales, esto de salirse del ego, esto de esta esencia amigdalus, dejo de lado todo esto, y me conecto con la alegría para llevarle al otro un mensaje de alegría, de amor, de esperanza, por eso me gustaron los delfines acá, para la alegría, para que el terapeuta siempre sienta esta alegría, yo no me voy a olvidar nunca, no sé si hay alguna de las chicas en la charla, el día que iría acá un curso de orquídeas, y rociamos con orquídeas y el delfín, y fue una cuestión de nos hemos reído tanto, una clase con tanta alegría, y yo digo qué lindo, así tiene que ser la terapia floral, bueno, en ese momento habíamos puesto orquídea chocolate, orquídea color, y yo siempre tenía el delfín acá, fue una clase hermosa, que no nos falte nunca la energía y la alegría del delfín, en casa, esto que decimos, en el agua que tomamos, en spray, en las diluciones, que siempre esté con nosotros la energía del delfín, con su alegría. Y estos últimos días yo buscaba una esencia de Andreas para esta charla, y me venían un montón, pero me aparecieron ballenas por todos lados, mandaban videos de ballenas, miré en la televisión en el momento que prendo las ballenas, una ballena blanca, lo habrán visto quizá ustedes, y me hizo acordar el día que fui a Puerto Madryn y escuché ese canto de la ballena, esa vibración, esos encuentros, Mayra, que estuvo con nosotros en Tenerife, esos encuentros con la ballena donde uno siente que está en un momento donde el tiempo no existe, esto que dice Andreas de las ballenas que nos llevan a otra dimensión, ¿no? A una dimensión, justamente la ballena franca, a la dimensión donde todo está unido, y las ballenas como mensajeras de la sabiduría del planeta, y yo dije son las esencias de estos momentos, nosotras terapeutas necesitamos estar conectadas con esta sabiduría planetaria, ¿no? Más allá de la sabiduría intelectual, esta sabiduría que viene desde el amor, desde lo intuitivo, desde todo esto que estuvimos hablando ahora, y por eso hoy nos acompaña la esencia de la ballena, y por supuesto que nos puede faltar la rosa 6, ¿por qué? porque todo esto tiene que hacerse desde el amor, porque el amor es lo que todo lo va a transformar, el amor va a transformar todo en nuestra vida, hasta los momentos personales, donde por ahí nos pasa algo y nos enojamos, y la única manera de sanarlo es a través del amor, por más que querramos desde otro lugar, no va a haber, y todo el trabajo que hacemos tenemos que hacerlo desde este lugar. Esto es lo que lo que quería dejarles hoy, en este día del terapeuta floral, esta mirada, esta misión que tenemos en este momento del mundo, ¿no? en este momento del mundo tan convulsionado, porque no somos solos nosotros, ¿no? Es planetario lo que nos ha dejado esta pandemia, que no sabemos cómo va a seguir, la incertidumbre, la gente nos necesita, la gente necesita de la terapia floral, pero necesita de estas terapeutas del siglo XXI, no podemos quedarnos con lo mínimo básico de Bach, pero básico, esto es básico, todos los elaboradores usaron todos flores de Bach antes de continuar sus investigaciones, pero nosotras tenemos que crecer para que esto realmente sea la medicina del futuro. y me gustaría que cerremos esta noche con una meditación chiquitita para que esto que vimos hoy, esto que hablamos hoy, nos quede en el corazón y cuando alguien esté frente a nosotros, nos acordemos, nos acordemos de con esto que vamos a meditar hoy, con estas esencias, la alegría, la sabiduría y el amor en nuestro corazón para ayudar al otro. En cada momento, con cada persona que entre a nuestra consulta, con cada alguien que se acerque a pedirnos ayuda como forma de vida para acompañarnos en este camino, totalmente, totalmente, yo creo que somos afortunadas, bendecidas y deberíamos estar hiperagradecidas de lo que estamos haciendo, de que las flores estén en nuestro camino. Así que, no sé, si alguna quiere hacer algún comentario, si no, vamos a hacer una pequeñita meditación juntas y cerramos el festejo de este día en Terapeuta Floral. Pero la vamos a hacer, esperen, porque yo, la tecnología es lo que a mí siempre me complica, ¿no? con estas tres esencias. Ustedes me van a decir cómo escuchan el sonido. Espérenme. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Cómo? Se escucha un poco lejano. ¿Cómo? Se escucha un poco lejano. Sí, muy bajito. Yo escucho muy bajito. Pero está bien, porque Abel va a hablar. Si se escucha muy fuerte, no me van a escuchar a mí. Claro, claro. Yo quiero para lo que sea que va a quedar de este día cerrar la grabación. Esto que vamos a hacer ahora es algo muy interno y muy personal de cada una y no quiero dejarlo en una en una grabación. Quiero que quede grabado en el corazón de ustedes. Así que de lo que hemos hablado terminamos con esto. esta celebración del Día del Terapeuta Floral. Así que gracias a todos las que están ahí haciendo que esto crezca, haciendo que cada día seamos más y que la terapia floral llegue al lugar que le corresponde. Que lleguemos a cumplir este deseo del doctor Bach de que sea realmente la medicina del futuro. Las quiero. Muchísimas gracias a ti, Mabel. Vamos a cerrar la grabación. Gracias, Mabel. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias. Gracias.